La Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería prepara un informe sobre el Fideicomiso Cafetalero. Precisamente se está en la elaboración de un documento donde se da a conocer la cantidad de productores beneficiados con los diferentes créditos, las visitas que se hicieron a las fincas, a cuántos productores se les rechazó y las razones, además si algún productor queda pendiente. Estamos ya en este momento finiquitando, estamos en la sumatoria final de la cantidad de productores que están accesando a los fondos del Fideicomiso, así como también a algunos productores que habiéndolo solicitado a través de las inspecciones que se han hecho, pues también en su momento se les limitó las siguientes entregas, porque sabemos que eso también es contra inspecciones de cumplimiento que se hacen en el campo y esto lo hacen nuestros extensionistas. La intención es que en los próximos días esté listo este informe. Entonces en los próximos días vamos a tener ya cifras, digamos, completas de participantes, de montos entregados, de a quienes se les rechazó, de cuántas inspecciones se hicieron, etc. Estamos precisamente en eso, pero sí ha sido un proceso que está desarrollándose normalmente y como esperábamos y realmente lo que esperamos es que esté siendo una alternativa para que los productores puedan atender sus plantaciones como se debe. ¿Para cuánto esperarían tener ese informe, don Rómez? Estaríamos hablando tal vez de una semana para tener ya las cifras, digamos, completas. El Fideicomiso Cafetalero se aprobó en el 2014 en la Asamblea Legislativa, con el fin de apoyar a los productores tras la afectación de la arroya en las diferentes plantaciones, lo que redujo significativamente los ingresos a las diferentes familias.